¿Qué tal? Les saluda WM, Valdemar Martínez en la ciudad de Miami y estoy al lado de lo máximo a nivel musical, Darwin City de Santa Bárbara del Suya Negra no te ponga brava, porque yo soy parrandero Mira que en una parranda, me juras de amor sincero Por eso es que no hay razón, pa' que tú digas de mí Que por culpa del saxofón, yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí, yo estaba en un parrador gritando con frenesí a compas de un saxofón Si cuando te conocí, yo estaba en un parrador gritando con frenesí a compas de un saxofón Las parrandas pa' amanecer, el que se duerman los botilabos La parranda es pa' amanecer, el que se duerman los botilabos Ahí la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos Ahí lo dice Pepe y lo dice Ovir, la parranda es pa' amanecer Ahí la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos Ahí en Maracaibo y en Saquitoba, la parranda nunca está sola Ahí la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos Ahí la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos Negra no te pongas brava, porque yo soy parrandero Mira que en una parranda, me juras de amor sincero Por eso es que no hay razón, pa' que tú digas de mí Que por culpa del saxofón, yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí, me estaba en un barrancón Gritando con fenecí, al compas de un saxofón Si cuando te conocí, me estaba en un barrancón Gritando con fenecí, al compas de un saxofón La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Ay, la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Ay, la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Ay, no dice Argenia en la difensión, es que la parranda hay que echarle ron Ay, la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Ay, la parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe Que descansan en la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía Se refleja en Santa Marta su alegría Su noctalia, su historia, su hidalguía Su leyenda de amor, su melodía Al morir el imponente Magdalena Barranquilla La arenosa se levanta Alegría en carnaval, su ambiente llena de armonía De color su pueblo encanta Consentida, orgullosa y venerada Cartagena la heroica está dormida Paraíso de piratas acosada Hoy descansa feliz tierra querida Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe Que descansan en la orilla de la playa En la costa del Caribe, tierra mía De palmera, de sal, de fina arena Hay tres perlas con luz de fantasía Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe, en Santa Jena El San Pedro Alejandrino, en Santa Marta Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pachogalá, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe, en Cartagena El San Pedro Alejandrino, en Santa Marta Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pachogalá, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Para que tú brinques bien la cuerda Tienes que pelear un vencedor Para que tú brinques bien la cuerda Tienes que pelear un vencedor Bríincala así, mucho mejor Como si bailaras este rico vencedor Bríincala así, mucho mejor Como si bailaras este rico vencedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que tú bailes este rico vencedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que tú bailes este rico vencedor Brinca la cuerda 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 Amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Ay amor, te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos llama el chipichipi para gozar Chipichipi, chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Amor, te voy a comprar un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, 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 amor Ay amor, amor, amor Te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel En nuestra luna de miel En nuestra luna de miel Pichipi, báilalo mamita Pichipi, que rico estaba Pichipi, chipilón Pichipi, chipilón Pichipi, chipilón Pum, pum, pum Juega Pichipi, chipilón Tú dices que no te quiero, que el amor que por ti siento nunca ha sido verdadero Pero tú no te das cuenta que cuando me encuentro solo recordarte mi consuelo He prometido ser tuyo, ser tuyo todo y todo entero sin hipotecidad ninguna De cumplir el ofrecido aquella noche de luna debajo del limonero Lorena consentida, te adoro con pasión Te doy toda mi vida, te doy mi corazón Lorena consentida, te adoro con pasión Te doy toda mi vida, te doy mi corazón Para Barranquilla Lorena consentida, te adoro con pasión Te doy toda mi vida, te doy mi corazón Lorena consentida, te adoro con pasión Te doy toda mi vida, te doy mi corazón Mami Tú quieres que me divorcie Y que me casé contigo Y que me casé contigo Tú quieres que me divorcie Y que me casé contigo Porque lo que tú pretendes Es que sea tu marido Tú crees que tú eres Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así Claro Que te de mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que te de mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que yo te de mucho reales Pa' comprar una residencia Que yo te de mucho reales Pa' comprar una residencia Tu crees que así, si, si Eso no es así, no, no Esto está muy malo, si, si Para ser así, no, no Tu crees que así, si, si Eso no es así, no, no Esto está muy malo, si, si Para ser así, no, no Que te lleven pa' Caracas Y a pasear al litoral Que te lleven pa' Caracas Y a pasear al litoral Porque si el león te agarra Seguro te va a matar Porque si el león te agarra Seguro te va a matar ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no Marco Pellarros Y Juan Rodríguez La gente que manda ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no La música de Papá Dios Señores ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no ¿Tú crees que así? Sí, sí Eso no es así, no, no Que estos son muy malos, sí, sí Para ser así, no, no Para ser así, no, no Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Fui dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El listo paño, el listo blanco Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos de la Feria del Valle En Margarita No, 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 no Y el recuerdo para Cali Barranquilla Cartagena Música Carmen Se me perdió la cadenita Y el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Ay, que tú me regalaste Caballero Esta es pura cumbia La cumbia del carnaval De la franquillera Cumbia Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Música 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 Tú me diste tu cariño Con halagos traicioneros Comenzando despacito Desde las de mis anhelos Se produjo Se produjo Se produjo Ya la grieta se produjo Se produjo Se produjo Se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Una grieta me dejaste en medio del corazón Y por eso me engañaste sin motivo ni razón Se produjo, se produjo, se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo ¡Vamos! Mi comadre está llorando Lloran, lloran sin consuelo Porque anoche mi compadre Su batea le tiro al suelo Yo le digo a mi comadre Que busque una solución Porque me alegre compadre Solo piensa en tomarrón Su camisa y pantalón ya no le podrán amar Porque una batea nueva él no le quiere comprar Pobrecita mi comadre Llora, llora sin cesar Porque una batea nueva Él no le quiere comprar Mi comadre está llorando Llora, llora sin consuelo Porque anoche mi compadre Su batea le tiro al suelo Yo le digo a mi comadre Que busque una solución Que busque una solución Música Su camisa y pantalón ya no le podrán amar Porque una batea nueva él no le quiere comprar Pobrecita mi comadre Pobrecita mi comadre Llora, llora sin cesar Porque una batea nueva él no le quiere comprar Música 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 Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí es la casa de Fernando Hola compadre vaya cerveza destapando Y prepare más comida que la gente está llegando Música La fiesta ya se prendió y la billeta sonando En la casa de Fernando nos estamos amañando María Eugenia que pasó porque Caíro está llorando Ya son cerca de las doce que lo vayan atostando Sírvame otro palo de ron que ahora si estamos gozando Y preparen las hallazgos para poder seguir bailando Ya yo me voy, deme el traquito del estribo Y que pongan las tres velas para cantarla en el camino Si no hay programa vengase a casa de Fernando A que el próximo domingo lo estaremos esperando Música El trato se va a ruinar 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 Chacho, vamos pa' que Fernando El trato se va a ruinar El trato se va a ruinar Música Y me vean con mi vida Claro que sí Esa es mía Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy un que llego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriero Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Vagabundo Un perdido Vagabundo Se lo dije Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Vagabundo ¿Y qué voy a hacer si así nací? De árbol Que nace torcido Jamás Las ramas interés Vagabundo Vagabundo Cuando florezcan las amaponas Cuando despierte la primavera Tú te llevas Conmigo vida Te irás conmigo Mi nena Cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Pero que cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Cuando florezcan las amapolas Una casita que es para ti La luna adorna sobre sus becas Y entre música y canciones Solo faltamos yo espero Cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Cuando florezcan las amapolas Ni lleva Juana ni lleva Lola Cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Cuando florezcan las amapolas Olé, ló, lai, lé, ló, lai Cuando florezcan las amapolas Es una casa que es un limón, sería a lo lejos la manzareta De una vez que nuestra vida se le entrega en la primavera Cuando florezcan las amapolas, ole lo lai, ole lo lai Pero que cuando florezcan las amapolas, ole lo lai, ole lo lai Cuando florezcan las amapolas, como las aguas pa' ganarse al mar A ti yo espero de ti mi vida, en mi lato, en mis sueños Convertido en mi caricia, cuando florezcan las amapolas, ole lo lai, ole lo lai Pero que cuando florezcan las amapolas, ole lo lai, ole lo lai Cuando florezcan las amapolas, ni llevo a Juana, ni llevo a Lola Cuando florezcan las amapolas, ole lo lai, ole lo lai Lola, 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 lola. Cuando florezca la salva a polar, ole, lola, 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 lola. Ni llego a bualas, ni llego a lola. Arriba, boca negrada. Acalao. ¡Oyelo! ¡Oyelo bien! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! Un patoncillo se fue pa' la montaña Buscar la oveja loca que ayer tarde se fue Por el rebaño se lo pasa muy triste Pues no quiere ir al campo ni siquiera comer Un niño alegre viene de la montaña Y entre sus brazos cae lo que se le perdió No hay tristeza y ahora se va al campo Con todas sus ovejas cantando esta canción La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro De nuevo, maestro Un patoncillo se fue pa' la montaña Buscar la oveja loca que ayer tarde se fue Ahora el rebaño se lo pasa muy triste Pues no quiere ir al campo ni siquiera comer Un niño alegre viene de la montaña Y entre sus brazos trae lo que se le perdió No hay tristeza y ahora se va al campo Con todas sus ovejas cantando esta canción La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro Epa Tomasín ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parra de eso Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte, cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parra de eso Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte, cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte, cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Josefa Matías Josefa Matías Josefa Matías Josefa Matías De los pájaros del monte Josefa Matías Yo quisiera ser canario Josefa Matías Para conversar contigo Josefa Matías En los portes solitarios Josefa Matías ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De los pájaros del monte Josefa Matías Yo quisiera ser un toche Josefa Matías Para conversar contigo Josefa Matías En las horas de la noche Josefa Matías ¡Vos, viva, 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 v Josefa Matías, de los pájaros del monte, Josefa Matías, yo quisiera ser canario, Josefa Matías, para contentar contigo, Josefa Matías, en los montes solitaños, Josefa Matías. Josefa Matías Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así, tu despen es la causa de mi tormenta, tu despen es la causa de mi sufrir, y aunque sabes que de amor estoy muriendo, tu no quieres siquiera fijarte en mi. Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así. Yo no como, no duermo, ni me enamoro, ya mi vida no es vida pensando en ti, si naciste sin alma yo te perdono, tu no tienes la culpa de ser así. Cosita buena. Si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así. Hasta donde me llevas con tu despen es la causa de mi tormenta, si naciste sin corazón en el pecho, tu no tienes la culpa de ser así. Cheo, ¿verdad que naciste sin corazón? Si, Leo, pero me hicieron un trasplante. ¿Ay, que te pusieron? Un corazón de King Kong. ¡Ay, no, man! Bájale sabor, bájale sabor, bájale sabor, bájale sabor, per ganosa. Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo me paso la vida perdiendo el tiempo En mi empeño de hacerte amar y sentir Si naciste sin corazón en el pecho Tú no puedes quererme como yo a ti, mami Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¡Depa ya! 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 ¡Esta! Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjeme estar, bailar y gozar, bailando conmigo Porque no hay menos, si tocan un porro, yo no me despego De acuerdo bailando, soy yo bien alejo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Que me están bailando y gozar, bailando no veo, porque voy pegado Si tocan un porro, yo no me despego, de acuerdo bailando Soy yo bien alejo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Música Las mujeres dicen negro es mal color, monos rubios si les gustan, aunque tengan mal olor, hombre y revolea, 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 así fue el matemático, revolea, revolea, así fue el matemático, revolea, revolea, así fue el matemático. Rebolea, rebolea, así fue el matemático Y rebolea, rebolea Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste, ni una pluma le han dejado Y rebolea, rebolea, rebolea Francisco el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo, mi mujer tampoco, metiendo toda la noche en el horno los bizcochos De noche no duermo, mi mujer tampoco, metiendo toda la noche en el horno los bizcochos No tengo dinero, no sé ni leer, la que sé que hace conmigo me tiene que mantener, hombre Y revolea, 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 francisco el matemático, revolea, revolea, francisco el matemático Y revolea, revolea, francisco el matemático, revolea, revolea, francisco el matemático Una novia tengo bien adinerada, a la calle no la saco porque está muy arrugada Y revolea, 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 francisco el matemático Revolea, revolea, francisco el matemático Revolea, francisco el matemático Revolea, francisco el matemático Reboleático, matemático Reboleático, matemático Amigo Yerevita, ábreme la puerta De allá viene el cabo chacharón con la chiva muerta Amigo Yerevita, ábreme la puerta De allá viene el cabo chacharón con la chiva muerta Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Amigo Yerevita, ábreme la puerta Que allá viene el cabo Chacharón con la chiva muerta Amigo Yerevita, ábreme la puerta Que allá viene el cabo Chacharón con la chiva muerta Por aquí por la cocina, no me pasa nada Caimán, 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 caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán está en la puerta y no me deja pasar Caimán, 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 caimán ¿Dónde está el caimán? Encime la tumbadora y no me deja tocar Caimán, 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 caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán de Tazajera no se sabe dónde está Caimán, 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 caimán ¿Dónde está el caimán? ¡Ay! ¡Rrrricó! ¡Vaya! Y le tocó a Edwin Carruño otra cosa ¡Vaya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.